Muy buenas tardes amigos, encantados de estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Pablo Carranza, esta es una nueva edición de Política Productiva. Como cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 y media, les vamos a ofrecer lo más importante, lo más relevante del ámbito político, social y sobre todo productivo del país. Hoy, 23 de noviembre del 2020, siendo exactamente las 6 y 5 de la tarde, amigo emprendedor, vamos a hacer un repaso pequeño sobre las principales coyunturas por las que pasa el país. Una de ellas es el afirmamiento, la consolidación del gobierno de Francisco Sagasti. Ya Francisco Sagasti tiene aproximadamente una semana ejerciendo el poder. Él hace una semana exactamente fue elegido primero presidente del Congreso y por consiguiente, apegándose a la sucesión constitucional, presidente de la República ante la vacancia de Martín Vizcarra y no habiendo ningún vicepresidente. Vamos a conocer cuál va a ser la agenda política de este señor de cara al Bicentenario, de cara a las elecciones del 2021 y a todo lo que tiene que hacer al respecto. Vamos con la nota. Vamos con la nota. A ver, vamos a ir. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Tal parece que hay un problema técnico, le pido a usted mil disculpas, amigo emprendedor. Vamos a corregirlo en un pequeño breve corte comercial y ya volvemos. No se muevan. Hola, soy yo nuevamente. Hemos logrado mucho en estas semanas. Más de mil empresas de todos los rubros se han sumado a este movimiento de ADN Perú. Ya sabes que para poder usar este logo, tu producto debe tener un 80% de composición peruana. De esta forma se han sumado empresas de todos los rubros, como textiles, alimentos, licores, restaurantes, aerolíneas, prensa escrita, artesanos, muebles, minería y muchos sectores más. Sin embargo, el partido se nos hace más difícil. Algunos sectores como el textil. Durante esta cuarentena han entrado más de 26 millones de prendas importadas básicamente de China. Las importaciones masivas de productos que podemos hacer aquí en el Perú están matando nuestra industria. No basta querer comprarle al Perú si no hay una forma de identificar el producto que realmente es peruano. Por ello, si tú eres emprendedor, PYME, MIPE o gran empresa de cualquier sector y tu producto tiene un 80% de composición peruana, ponle este logo para que el consumidor final pueda identificarlo. Es la única forma de reactivar nuestras industrias y echar a hablar nuestra economía. Recuerde que necesitamos de cada uno de ustedes para sacar al Perú adelante. Entra a Tendencias CNN y súmate o escríbenos a adnperu arroba nuevomundo sa punto com. A mí, emprendedor, ya solucionamos el problema del audio, ya solucionamos los problemas técnicos que teníamos. Y ahora vamos a pasar al primer entrevistado del programa de hoy. Es el vocero de la bancada parlamentaria de Acción Popular, el señor Ricardo Burga. Un congresista que ha sido particularmente protagonista durante justamente la vacancia del señor Martín Vizcarra y durante también el proceso que lo llevó a la subestinición. Él ya se encuentra conectado a la señal de PYME TV y le damos la más cordial bienvenida. Señor congresista Ricardo Burga, buenas tardes. Bienvenido a Política Productiva. Señor congresista, buenas tardes. ¿Me escucha? Bueno, tal parece que hay un poco de delay en la conexión con el señor Ricardo Burga. Le pido por favor a Switcher que me ayude a solucionar el problema. Señor Ricardo Burga, buenas tardes. Ok, todavía parece que vamos a esperar un momento más para poder conectarnos al 100% con el señor congresista. Bueno, como nosotros sabemos, pues, el día de la vacancia presidencial hubo una fuerte sobrereacción de la población peruana. Ese mismo día que se produjo la vacancia de Martín Vizcarra, la población salió a marchar, las calles, las redes sociales explotaron, reaccionaron de manera desmedida y lamentablemente nuestro invitado, que en estos momentos debe estar arreglando su audio, sufrió una pequeña agresión, la cual condenamos categóricamente. El señor congresista estaba hablando, estaba dirigiendo a la prensa, en el frontis del Palacio Legislativo, cuando de pronto un joven, no un hombre tan mayor, les digo, le asestó un golpe en el rostro, fue rápidamente llevado a la dependencia policial más cercana. Y justamente hoy día vamos a hablar de este tema con él, vamos a ver cómo es que ha superado este problema el señor Ricardo Burga. Me parece que ya estaremos conectados, a ver, le pregunto a la producción. Señor Ricardo Burga, buenas tardes. Todavía no está conectado. Bien, vamos a seguir conversando pues acerca de las principales noticias del ámbito político. Amigo, amigo emprendedor, nos damos con la sorpresa de que ya dentro de pronto, en uno de estos días, se va a someter a proceso la solicitud del equipo especial a Vallato, quien ha solicitado la proscripción del Partido Político Fuerza Popular, el del fujimorismo, para que no participe en las elecciones del 2021. Mañana vamos a tener una conversación con un abogado, que el señor Julio Rodríguez, que mañana nos va a atender, él es especialista en derecho electoral y nos va a explicar cuán posible es esto, la verdad que sería un gran golpe para el pueblo fujimorista, para aquellas personas que creen en el fujimorismo, pero también para las fuerzas conservadoras, ¿no?, que participan en el Perú. Vamos a seguir buscándole solución a los problemas técnicos que tenemos. Les pido la verdad que mil disculpas a usted, amigo televidente. Vamos a ir a un pequeño corte comercial para buscarle solución a estos problemas. No se muevan, por favor. Las exportaciones cayeron 25.8% los primeros cinco meses del año. Nosotros con mucho entusiasmo estamos promoviendo esos conceptos Juan y... Ahora sí ya estamos de vuelta aquí en el programa. Vamos a pasar a hablar con nuestro primer invitado, el vocero de la bancada parlamentaria de Acción Popular, el señor Ricardo Burga. Don Ricardo Burga, buenas tardes, bienvenido a Política Productiva. ¿Hay un problema todavía? Señor Ricardo Burga, buenas tardes. ¿Nos está escuchando? ¿Nos está escuchando? Sí. ¿Los escucha? Bienvenido a Política Productiva, señor. Bueno, tal parece que no hay solución todavía. Señor Ricardo Burga, ahora sí nos escucha, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sí, encantado, señor, de tenerlo aquí. Y, bueno, el tema que queríamos conversar con usted, señor congresista, es sobre cómo será la relación, después de todo lo vivido, después de todo lo pasado, entre el poder legislativo, del cual usted es una parte, y con el poder ejecutivo, ¿no? El señor Francisco Sagasti fue un congresista que acaba de asumir la presidencia de la República, él recién está asentándose en el gobierno, y nos gustaría saber cuáles serían, pues, las lógicas, las relaciones, los puentes que hay entre ambos poderes del Estado después de todo lo que ha ocurrido. Mira, este, el día de hoy se ha presentado el ministro de Economía y la Comisión de Presupuestos, y ha sido recibido muy cordialmente, han estado todas las bancas representadas en la Comisión, han estado un diálogo franco y alturado, y eso demuestra que de parte del Congreso no hay ningún afán de entorpecer la labor del Ejecutivo. La propia primera ministra ha anunciado que entre el 28 de noviembre aproximadamente va a comenzar a reunirse con todas las bancadas o con sus voceros, sus representantes. Nosotros siempre en la Comisión Popular hemos apostado por el diálogo, sea quien sea quien esté ejerciendo el perimigrato o la presidencia de la República. Por ello que nosotros nos rimos en su momento con Vizcarra, después con Ceballos, después con Cateriano, después con el pueblo vivo general Martos. Y nosotros colaboramos en muchas oportunidades con el propio Ejecutivo, con la propia ministra, en poder socializar algunas leyes, algunos proyectos de ley que hoy día son leyes, ¿no? Claro. Por un lado de la Comisión Popular, nosotros somos un partido dialogante que vamos a escuchar y trasladar nuestras inquietudes referentes a lo que creemos que debe ser este gobierno de transición. Ok, señor Burga, dígame, la señora Violeta Bermúdez, la actual Presidenta del Consejo de Ministros, ha anunciado que pedirán el voto de confianza al gabinete entre el 3 y el 4 de diciembre. ¿Qué expectativas tiene usted sobre este evento, este acto que se vaya a cabo dentro de pronto? Y que de alguna manera sellaría la amistad, la unión que hay entre los actuales poderes del Estado. Mira, creo que la llegada de Sagasti a Palacio de Gobierno, obviamente va a ayudar a mantener un diálogo mucho más fructífero que el que se llevó con Vizcarra. Y creo que hubiera sido lo mismo que con Manuel Merino, exactamente. Lamentablemente las circunstancias obligaron a que Manuel presente su renuncia. Pero creo que esto va a ayudar, obviamente, a que haya un diálogo. Hay que recordar que Sagasti no solamente es presidente encargado de la República, sino es presidente del Congreso. Entonces, eso va a ayudar a tender puentes y a socializar muchos proyectos. En cuanto al voto de confianza, lo que vamos a hacer es la interacción popular es lo que siempre hemos hecho a lo largo de este año. Primero, la reunión con la primera ministra va a ayudar a tener una primera impresión de lo que piensa hacer en estos ocho meses que quedan de mandato constitucional. Y segundo, después escucharemos el mensaje en el Pleno del Congreso el día que se presente el 3 o el 4 de diciembre, que está por definir. Y después de escucharla, tomaremos la decisión, como siempre lo hemos hecho, de votar a favor, en extensión o en contra, ¿no? Claro. Señor congresista, estábamos hablando hace un poco antes de comenzar la entrevista con usted acerca del incidente, del lamentable incidente que usted sufrió el día de la vacancia presidencial, donde un joven llamado, me parece, Carlos E. Z. tuvo una reacción, pues, no lamentable, incondenable contra usted. Dígame, ¿cómo queda la relación? Le menciono este evento para traer la colación a la siguiente pregunta que le quería hacer, que era, ¿cómo queda la relación entre el Congreso y el pueblo peruano que no sintonizó, no compartió con la decisión de 105 congresistas debacar al presidente Martín Vizcarra? Es decir, ¿cómo se puede reconstruir la relación entre el pueblo y el Congreso después de todo esto que ha pasado? Mira, yo creo que eso va a ir mejorando en el tiempo y básicamente por un tema de comunicación que tiene que hacer el Congreso sobre todo lo que hace. Segundo, en quitarle esa fama del Congreso corrupto. Acá quiero señalar que el Congreso no mueve presupuestos, no se compra, no ejecuta gastos de inversión. El único que hace gastos de inversión y ejecuta compras es el ejecutivo. Y la corrupción no está en el legislativo, la corrupción está en el ejecutivo. Entonces, lamentablemente, ha habido una campaña que inició el señor Vizcarra desde que asumió la presidencia, de atacar inmiserablemente al Congreso. Entonces, eso ha hecho que mucha gente tenga la percepción de que el Congreso es malo. Y acá no hay malos ni buenos. Acá lo que hay que hacer es luchar contra la corrupción. Y es por eso que se lo bajó a Vizcarra. Acá nosotros hemos actuado bajo el marco netamente constitucional, bajo las normas estrictas de un procedimiento. Entonces, lo que se hizo, y además lo ha reafirmado el Tribunal Constitucional, de que la vacancia de Vizcarra fue bien hecha. ¿No es cierto? A pesar que no se pronunció sobre la competencia, pero manifestó que estaba bien vacado el señor Vizcarra. Y hoy día uno de los magistrados ha manifestado que ha sido un acto totalmente constitucional, la vacancia de Vizcarra. Entonces, eso te indica de que hemos actuado correctamente. Acá no había ningún golpe de Estado, como sigue tercamente y mintiendo el señor Vizcarra, diciendo que lo ha pasado vía un golpe de Estado. Pero a ver, a ver, señor Ricardo Burga, ¿por qué tendría que no solamente el Partido Vizcarra decir que es un golpe de Estado, sino todos los medios de comunicación? O sea, todo el Grupo del Comercio, el Grupo de la República, un ejército de opinólogos, de abogados, dicen que es un golpe de Estado, que fue una intentona golpista, que el señor Manuel Berino, que es justamente de Acción Popular, así como usted, es un usurpador del poder, que van a enjuiciarlos, que van a procesarlos. O sea, ¿por qué tendrían que decir eso? A ver, explíquenos usted. Pero, a ver, señor, cada uno tiene sus propios intereses de todas maneras, pero ¿por qué ellos tendrían que argumentar que fue un golpe de Estado? Y en todo caso, esclarezcanos en esta oportunidad, ¿por qué no lo fue? A ver, la prensa, la prensa, te hago una pregunta. La prensa, hasta hace un mes atrás, decía que este Congreso no tenía autoridad para cambiar al Tribunal Constitucional. Esa misma prensa que hace un mes gritaba, desarañaba, rasgaba la vestidura, diciendo que no podíamos vacar o reemplazar al Tribunal Constitucional, hoy día dice que tienen que irse. Entonces, son bastante incongruentes, creo yo, a nivel de algunos medios de prensa, ¿no? Claro, pero ¿por qué no es un golpe de Estado? Otra cosa, otro día. Dicen que éramos golpistas, ahora dicen que ya no somos golpistas. ¿No es cierto? Entonces, este es un péndulo que está acostumbrado, lamentablemente, a algunos medios de prensa, que al final de todo se va a saber la verdad. Nosotros, yo soy un creyente y estoy segurísimo de que tarde o temprano la verdad va a aflorar. Y lo único que te puedo decir es que lamento que algún sector de la prensa no haya aprendido todavía la elección de los que nos dejó el año 90, con la época del Montesimil. Y eso sí es lamentable. Señor Burga, dígame, ¿usted cree que esta reacción del pueblo peruano que lo llevó a salir a las calles de manera multitudinaria, de ir a todo, porque se registraron en todas las ciudades principales del país marchas en contra del gobierno del señor Manuel Merino y que terminaron precipitando su renuncia? ¿Usted cree que haya sido algo orgánico, espontáneo, nacido realmente de las emociones del pueblo? ¿O es que haya sido...? Señor Burga, señor Burga, le termino la pregunta. ¿O es que cree usted que haya sido esto operado desde una parcialidad ideológica, de izquierda, con ayuda de los medios de comunicación? A ver, acá hay dos temas, porque hay que ver con diferente cristal la opinión de cada uno, ¿no es cierto? Ya. Y hay diferentes versiones. Lo que yo creo en lo personal es que los jóvenes salieron creyendo que esto era un golpe de Estado, porque se les vendió la idea de que era un golpe de Estado. ¿Quiénes les vendieron la idea? ¿Quiénes les vendieron la idea? Bueno, los propios medios de comunicación, si tú puedes ver, toda la prensa decía que era un golpe de Estado. Y nosotros hemos actuado constitucionalmente. Hay periodistas al día de hoy que siguen diciendo que es un golpe de Estado. Que no reconocen el fallo del Tribunal Constitucional. O sea, ¿por qué sí felicitaron y saludaron el cierre del Congreso cuando el Tribunal Constitucional dijo que el cierre del Congreso era totalmente constitucional? Esa misma prensa salió a aplaudir. Hoy día, cuando el fallo es el verso de ellos, dice que no, que el Tribunal Constitucional no sirve para nada. ¿Has visto esa doble moral? Claro. Y es muy fácil comprobarlo. Tú eres periodista y puedes darte cuenta en los medios de comunicación qué es lo que decían hace 30 días del Tribunal Constitucional o el 30 de septiembre del año pasado. Y mira lo que dicen ahora del Tribunal Constitucional. Antes sí les sirvió. Hoy día no, porque ya no salió el fallo como ellos querían. O sea, es una doble moral, ¿no es cierto? Ahora, señor, ¿cómo quedaron las cosas en el interior de Acción Popular? Ayer conversamos en otro programa de acá de PYME TV con el otro precandidato presidencial, Johnny Lescano, y decía que muchos de los militantes de Acción Popular estaban disconformes con la vacancia del señor Martín Vizcarra, con la asunción de Manuel Merino, con la actuación de la bancada parlamentaria. Cuéntenos un poco al respecto, ¿cuál es el sentir de los militantes de Acción Popular con respecto a la actuación de la bancada parlamentaria? A ver, obviamente el señor Lescano está hablando como precandidato. Hay que recordar que este viernes 29 son las elecciones internas. Exacto. Entonces, dentro de Acción Popular. Y lamentablemente su desesperación por captar votos y por tratar de ser el candidato hace que cometa estos exabruptos. Porque yo creo que son exabruptos originados primero porque no es un militante de carrera. El señor vino de otro partido político. Y eso hay que hacerlo recordar también. ¿No es cierto? Entonces, no conoce a ciencia cierta la ideología del partido. Él fue el secretario nacional de Acción Popular por una exoneración que le brindó el comité político y el presidente del partido de ese entonces, García de la UNE. Entonces, él ha llegado a cargos importantes porque tuvo las facilidades y no cumpliendo el estatuto del partido. Entonces, no creo que el señor Lescano tenga hoy día la suficiente autoridad para poder criticar a ningún congresista. Yo creo que más bien, él estaba desesperado por estar en este congreso y no en el congreso en el que él estuvo. Y lo que más lamentable es que él se quejó de la bancada anterior, igual que le se queja del día de hoy, cuando nos llamaba a los otros cuatro congresistas que él integraba a ese congreso, como proficumoristas. En todo caso, yo le diría a él que es un pro-vizcarrista que ha estado apañando la corrupción del gobierno de Vizcarra. Porque si él sale a decir que está en contra de la vacancia presidencial, está apoyando a un corrupto, a una persona que está seriamente cuestionada y acusada de recibir dinero por dar la buena pro en dos grandes proyectos. ¿No es cierto? Ahora, señor... Y él no puede llenarse ahora la boca que lucha contra la corrupción cuando apoya a un corrupto. Ok, señor, dígame. ¿Y cómo está el señor Manuel Merino después de la renuncia a la presidencia de la República? ¿Usted, como acciopopulista, ha tenido contacto con él? ¿Ha podido conversar acerca de su situación? Se habla, ya la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, le comento, ha dicho que ya va a haber una denuncia penal contra el señor Manuel Merino y el señor Antero Flores a la hora por las muertes de los manifestantes. Y ha dicho textualmente que su muerte no quedará impune, la muerte de los dos muchachos. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, ya sabemos cuál es la conducta de la fiscal de la Nación que ha blindado al señor Vizcarra en más de una oportunidad. Así que no nos extraña la decisión de la fiscalía que está prácticamente sesgada para atacar a la militancia de Acción Popular y a sus dirigentes. Es una persona que ha blindado y yo se lo he dicho en varias oportunidades. Ella debió haber dado un paso al costado en el tema de la investigación del señor Martín Vizcarra y nunca lo hizo. Ok, señor Ricardo Burga, ha sido un placer haber conversado con usted hoy día en Política Productiva. Lo invitamos a que próximamente siga participando en la señal de PYME TV. Ha sido un placer. De igual manera, gracias. Muchísimas gracias. Bien, ha sido el señor Ricardo Burga, vocero de la primera fuerza política del Congreso de la República. Recordemos que la bancada mayoritaria es Acción Popular, el partido del mítico expresidente, dos veces expresidente, señor Fernando Belagón de Terry. Bien, amigos, ahora vamos a hablar acerca de una de las marcas que apoyan a Política Productiva y al canal de los emprendedores PYME TV. Mantén un estilo de vida saludable con productos orgánicos y naturales. Dinoa te brinda una diversidad de productos para reforzar tu sistema inmunológico y prevenir ciertas enfermedades. Entre sus variedades tenemos a Dinoa Bronquión para mejorar el funcionamiento de los pulmones, Dinoa Aguaje para las personas en etapa de menos pausa y Dinoa Ajos, un sabor un poco peculiar para reducir los problemas de colesterol. Dinoa es una empresa líder que distribuye sus productos de calidad en todo el Perú. Ustedes, amigos emprendedores, pueden contactarlos a través de las redes sociales como en Facebook como arroba Dinoa Natural y en Twitter y en Instagram como arroba Dinoa Perú o realizar sus pedidos a través del número 967-304532 y el correo electrónico ventas arroba Dinoa.pe Bien, amigos, nosotros vamos a ir a un corte comercial pero ustedes no se muevan porque volvemos con más de Política Productiva. Soy yo nuevamente. Hemos logrado mucho en estas semanas. Más de mil empresas de todos los rubros se han sumado a este movimiento de ADN Perú. Ya sabes que para poder usar este logo tu producto debe tener un 80% de composición peruana. De esta forma se han sumado empresas de todos los rubros como textiles, alimentos, licores, restaurantes, aerolíneas, prensa escrita, artesanos, muebles, minería y muchos sectores más. Sin embargo, el partido se nos hace más difícil. Algunos sectores como el textil. Durante esta cuarentena han entrado más de 26 millones de prendas importadas básicamente de China. Las importaciones masivas de productos que podemos hacer aquí en el Perú están matando a nuestra industria. No basta querer comprar al Perú si no hay una forma de identificar el producto que realmente es peruano. Por ello, si tú eres emprendedor, PYME, MIPE o gran empresa de cualquier sector y tu producto tiene un 80% de composición peruana, ponle este logo para que el consumidor final pueda identificarlo. Es la única forma de reactivar nuestras industrias y echar a dar nuestra economía. Recuerda que necesitamos de cada uno de ustedes para sacar al Perú adelante. Entra a Tendencias NM y súmate o escríbenos a adnperu.com Hola, soy yo nuevamente. Te invitamos a seguir creciendo con la feria de alimentos más importante de Latinoamérica. Por eso, te presentamos la primera edición de la Expo Alimentaria Virtual a través de su plataforma B2Perú que permitirá conocer a expositores con compradores especializados de la industria alimentaria del Perú y del mundo. Expo Alimentaria Virtual es la plataforma comercial que tiene como objetivo la promoción y generación de oportunidades de negocios entre empresarios de los sectores de alimentos, servicios, envases y maquinarias. Los expositores contarán con un catálogo virtual que permitirá la exhibición de sus productos. Compradores especializados de todas partes del mundo podrán contactar, solicitar cotizaciones y coordinar citas de negocio. Con tu perfil podrás hacer búsquedas de productos o servicios que sean de tu interés, contactarte con las empresas y guardarlos como tus favoritos. Para el seguimiento de tus actividades comerciales tendrás a tu disposición un calendario donde podrás registrar tu agenda de negocios. Para medir el movimiento de tu perfil dentro de la plataforma podrás acceder a reportes especiales como tus productos más vistos y las empresas que visitan tu perfil entre otros. También podrás participar de un completo programa de actividades como nuestras EA Talks en los campos de negocios sostenibles, innovación, reactivación, mercados y tendencias y el learning sesiones educativas donde se tocarán temas relacionados al comercio exterior. No pierdas la oportunidad de participar en Expo Alimentaria Virtual 2020, la plataforma internacional de negocios que abrirá un mundo de oportunidades comerciales para posicionar tus productos en el mercado internacional. PYME TV promueve consumo en las MIPIMES. Mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia. Ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios, mercados, restaurantes o tiendas. Compra lo que tus amigos y tu país producen. Si tu amigo tiene una microempresa, cómprale. Si vende ropa o calzado, cómprale. Si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante, cómprale. Si tiene un spa, una clínica dental, tienda de abarrotes, produce café, crea artesanías, sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos, cómprale. Si es contador, abogado, arquitecto, administrador o ingeniero, ve y que te asesore. La próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería, restaurante o tienda de servicios, acuérdate de tu amigo, de tu hermano, primo, tío o vecino que también se dedican al mismo rubro y que siempre te brindan un buen servicio. En su mayoría, lo recaudado por las grandes corporaciones sale del país, pero cuando compras al emprendedor de una micro, pequeña o mediana empresa, los ayudas a ellos y a más de 12 millones de peruanos que dependen de ese trabajo. Todos ganamos y aportamos a nuestra economía. Apoyemos a las MIPIMES del Perú. PYME TV, canal amigo de los emprendedores, promueve el consumo de la producción nacional. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Víctor J. Pink y me encuentro aquí en PYME TV en el programa 100% Talento Peruano donde tú podrás ser el artista y por supuesto demostrar tu talento a nivel nacional. ¿Cómo estás mi querido Paul Gastelo? Quiero que me regales un pedacito de una canción por favor. Cuatro Forman y digo qué gusto tenerlo muchachos. Dios mío no, la que soy indeciso. Fiorella, ¿tú qué dices? Por favor. Te espero todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y solo aquí en PYME TV, canal amigo de los emprendedores. Volvemos con más de Política Productiva amigos. Ahora vamos a pasar a una nota informativa respecto a la manufactura y es que la producción local generaría intereses en más de 190 compradores internacionales. Atención amigo emprendedor. Vamos con la nota. PromPerú detalló que 190 compradores de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia participarán en Industria Perú 2020, la vitrina para negocios más importantes del rubro en el sector nacional. El evento será realizado del 16 al 30 de noviembre y contará con la participación de 227 exportadores de las regiones de Lima, Arequipa, Junín, San Martín, Ucayali, Viura, Lambayeque, Madre de Dios, Loreto, Cusco, Puno y La Libertad. Con un total, el 91% representa a las pequeñas y medianas empresas, mientras que el 14% participan por primera ocasión. La oferta de Industria Perú 2020 establece toda una serie de rueda de negocios en diversos rubros como la línea de madera, la médica, proveedores, envases, equipamientos para la industria alimentaria, productos de grifería, mármol, cerámica, aditivos, líneas eléctricas, entre otros. Industria Perú 2020 es una gran vitrina para la promoción de productos peruanos al mundo con el apoyo y organización del Mincetur y PromPerú, quien a su vez tienen como socio estratégico a la Sociedad Nacional de Industrias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación de Exportadores y la Cámara de Comercio de Lima. Bien, amigos, es importante, ¿no es cierto?, marcar las diferentes posibilidades que tienen los empresarios de la pequeña y mediana empresa en el Perú para poder exhibir sus productos y comerciarlos en el exterior. Una gran, aparte del consumo interno, una gran fuente de riquezas para el Perú, esto es, desde hace años se ha venido dando, son las exportaciones no tradicionales, ¿verdad?, nos estamos refiriendo pues a los productos manufacturados, a los productos en donde el peruano le pone un cierto valor agregado, un talento, un trabajo que le dé un mayor valor a los productos nacionales. Bien, amigos, nosotros vamos a pasar a hacer la siguiente mención del programa, Comienza tu día con buena actitud y acompáñalo con Café 1821, un café peruano a medida de tu mesa 100% natural, 100% orgánico y sobre todo 100% nacional, elaborado con los mejores granos seleccionados, Café 1821, ofrece café molido del Amazonas 100% natural. Haz tu pedido a los siguientes números, al 924-674-518 o a la línea fija 01-633-4770, contáctelos en las plataformas digitales, en Facebook como Café 1821 o al correo electrónico asociacioncopapor arroba gmail.com café 1821 del Perú para el Perú. Amigos, siguiendo un poco comentando las noticias, pues como le veníamos diciendo, ya se va a seguir dentro de poco en un juzgado si es que Fuerza Popular, el partido que dominó la política peruana en el Congreso pasado, que tuvo la histórica cifra de ganar 72 escaños en las elecciones generales en el 2016, la candidata Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta y por poquito gana, en el 2011 también eso significa pues de que hay mucha gente en el electorado peruano que tiene su corazoncito fujimorista, digamos, de que es una opción política que tiene cierto respaldo en la población y sin embargo pues ahora debido al proceso judicial del caso Lavallato se quedaría sin participar en el 2021 el expresidente de la República Alberto Fujimori desde la Viroes se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter y exigió que si es que quieren ganarle al fujimorismo pues que lo hagan en las ánforas no en las en un juzgado digamos en el despacho de un juez bien amigos nosotros me indicará producción si es que podemos pasar con la nota de Perú Nación de una de las fuerzas políticas que participarán en esas elecciones bien primero vamos al corte comercial y volvemos con más de política productiva ustedes no se muevan PYME TV promueve consumo en las MIPIMES mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios mercados restaurantes o tiendas compra lo que tus amigos y tu país producen si tu amigo tiene una microempresa cómprale si vende ropa o calzado cómprale si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante cómprale si tiene un spa una clínica dental tienda de abarrotes produce café crea artesanías sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos cómprale si es contador abogado arquitecto administrador o ingeniero ve y que te asesore la próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería restaurante o tienda de servicios acuérdate de tu amigo de tu hermano primo tío o vecino que también se dedican al mismo rubro y que siempre te brindan un buen servicio en su mayoría lo recaudado por las grandes corporaciones sale del país pero cuando compras al emprendedor de una micro pequeña o mediana empresa los ayudas a ellos y a más de 12 millones de peruanos que dependen de ese trabajo todos ganamos y aportamos a nuestra economía apoyemos a las MIPIMES del Perú PYME TV el canal amigo de los emprendedores promueve el consumo de la producción nacional hola que tal amigos soy Víctor J. Pink y me encuentro aquí en PYME TV en el programa 100% talento peruano donde tu podrás ser el artista y por supuesto demostrar tu talento a nivel nacional como estas mi querido Paul Gastelo quiero que me regales un pedacito de una canción por favor los cuatro forman y digo que gusto tenerlos muchachos Dios mío no la que soy indeciso Fiorella tú que dices por favor te espero todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y solo aquí en PYME TV canal amigo de los emprendedores la pandemia nos puso un gran reto el confinamiento social detuvo nuestro trabajo pero no la fe para levantarnos solo fue una pausa un paréntesis obligado nuestro espíritu emprendedor nunca se detuvo porque aquí estamos dispuestos a lucharla apuesta por mí el Perú es más grande que sus problemas Jorge Basadre resurge Perú para ayudarte en esa búsqueda y realizar un análisis completo del sector vivienda llega Construyamos Perú un programa especializado en reactivar el sector inmobiliario toda la información y las mejores propuestas del mercado solo aquí por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores los mejores productos del mercado nacional los encuentros en Cúmprale al Perú aquí las micro pequeñas y medianas empresas promocionan sus negocios las pibes los pequeños medianos y micro empresarios necesitamos todos unirnos comprando un producto netamente peruano y te demostramos de forma dinámica y entretenida por qué debes comprar productos peruanos triñas y concursos para ganar diversos premios gracias a nuestros emprendedores promovemos el consumo interno y así ayudamos a mejorar la economía de nuestro país esto es gamarra esto es gamarra lo nuestro tiene calidad y lo nuestro primero Cúmprale al Perú de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde solo por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores las exportaciones cayeron 25.8% los primeros 5 meses del año nosotros con mucho entusiasmo estamos promoviendo esos conceptos Juan y es una gran oportunidad poderlos difundir a través de este programa por ello llegó Perú Alimentaria un programa especializado para abordar la problemática de la agroindustria ganadería acuicultura y otros sectores el sector agrario es considerado un sector esencial somos el espacio que tú necesitas para reactivarte presentamos todas las regiones del país aquí en Perú Alimentaria esta iniciativa es Ancestral Organic nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Ancestral Organic todos los sábados de 10 a 12 del mediodía por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores hoy más que nunca a los emprendedores amigo emprendedor estamos de nuevo en política productiva les ruego que por favor antes de comenzar con las siguientes informaciones que por favor vayan a las redes sociales a Instagram a Facebook a Youtube a Twitter para que prueben más y conozcan más de la programación de PYME TV el canal amigos de los emprendedores y por supuesto de política productiva para que sepan también sobre todos los invitados que tenemos los distintos personajes de la política peruana con los cuales hemos conversado amigos vamos ahora a pasar a pasar con la siguiente nota que da cuenta de que los movimientos políticos los diversos partidos políticos que participarán en las elecciones del 2021 que son como 24 elegirán sus candidatos ya van a definir quienes van a ser los candidatos a la presidencia del 29 de noviembre al 6 de diciembre vamos con la nota entre el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre se llevará a cabo los comicios internos de los partidos políticos con miras a las elecciones generales 2021 así lo confirma el cronograma aprobado por el jurado nacional de elecciones este proceso facilitará que todos podamos conocer a los próximos candidatos de los diversos partidos que compiten por sentarse en palacio de gobierno en los puestos a la presidencia de la república vicepresidencia así como el congreso y el parlamento andino para este proceso se aplicarán dos mecanismos el voto universal libre voluntario igualitario y el voto secreto de los afiliados o el voto de los delegados este 29 de noviembre se llevará a cabo la fecha para optar por el voto de los afiliados mientras que el domingo 6 de diciembre para la elección a través de los delegados para ello la resolución 0328 2020 del jurado nacional de elecciones aprobó el reglamento sobre las competencias de la entidad de las comisiones internas dicha entidad cuenta con la competencia en la solución y programación de este tipo de cronogramas para los comicios del próximo año ya saben amigos si es que usted es militante de algún partido político va a tener que acercarse al local de votación de su respectiva tienda política para que elijan a los candidatos que participarán en las elecciones del 2021 que ya están cerca es el 11 de abril hay cerca de 40 precandidatos presidenciales algunos de ellos han renunciado se han desistido de participar bueno amigos ahora vamos a pasar a la siguiente nota que es con respecto al partido político Perú Nación quien también se prepara para los comicios del próximo año el precandidato presidencial del partido Perú Nación Francisco Díez Canseco aseguró que de sentarse en palacio de gobierno brindará el pago de la deuda social en materia de salud educación seguridad y justicia esto con el fin de realizar reformas con carácter de urgencia a cada uno de los mencionados rubros en declaraciones para un medio del estado el actor político sostuvo que el pago a la deuda social representa uno de los pilares de su plan de gobierno denominado revolución pacífica el mismo que será detallado durante su campaña electoral con miras a las elecciones del próximo año para el sector salud Díez Canseco explicó que la idea principal es la de aumentar el presupuesto del seguro integral de salud así como la de mejorar la distribución de los medicamentos e incrementar la inversión pública en la construcción de hospitales y póstras para la educación el precandidato dijo que existe un déficit en temas de infraestructura educativa que de esa forma se deja de lado las escuelas rurales donde no existen los servicios básicos como agua y desagüe en cuanto al tema de la corrupción el miembro del partido Perú Nación planteó crear el Consejo Nacional de Moral Pública una entidad que reemplazará a los actuales órganos de control interno en diversas instituciones para el tema de materia económica Díez Canseco detalló que se promoverá la economía social de mercado y usuarios peruanos quienes al ver este sello van a preferir a lo nacional a lo local antes que lo extranjero las empresas que quieran sumarse a esta campaña deberán comunicarse al siguiente correo electrónico apúntenlo por favor adnperu arroba nuevomundosa.com o a la cuenta de Instagram arroba tendencias nm consume producto peruano únete tú también a la campaña ADN Perú y por supuesto envía tu video bien amigos nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos rápidamente con un precandidato presidencial estamos hablando del señor Francisco Díez Canseco una de las cartas del partido Perú Nación vamos a un corte comercial y regresamos con él la pandemia nos puso un gran reto el confinamiento social detuvo nuestro trabajo pero no la fe para levantarnos solo fue una pausa un paréntesis obligado nuestro espíritu emprendedor nunca se detuvo porque aquí estamos dispuestos a lucharla apuesta por mí el Perú es más grande que sus problemas Jorge Basadre Resurge Perú Hola soy yo nuevamente hemos logrado mucho en estas semanas más de mil empresas de todos los rubros se han sumado a este movimiento de ADN Perú ya sabes que para poder usar este logo tu producto debe tener un 80% de composición peruana de esta forma se han sumado empresas de todos los rubros como textiles alimentos licores restaurantes aerolíneas prensa escrita artesanos muebles minería y muchos sectores más sin embargo el partido se nos hace más difícil algunos sectores como el textil durante esta cuarentena han entrado más de 26 millones de prendas importadas básicamente de China las importaciones masivas de productos que podemos hacer aquí en el Perú están matando nuestra industria no basta querer comprar al Perú si no hay una forma de identificar el producto que realmente es peruano por ello si tú eres emprendedor pyme mipe o gran empresa de cualquier sector y tu producto tiene un 80% de composición peruana ponle este logo para que el consumidor final puede identificarlo es la única forma de reactivar nuestras industrias y echar a tener nuestra economía recuerde que necesitamos de cada uno de ustedes para sacar al Perú adelante entra a Tendencias NM y súmate o escríbenos a adnperu arroba nuevomundo sa.com para ayudarte en esa búsqueda y realizar un análisis completo del sector vivienda llega Construyamos Perú un programa especializado en reactivar el sector inmobiliario toda la información y las mejores propuestas del mercado solo aquí por la señal de Pyme TV canal amigo de los emprendedores los mejores productos del mercado nacional los encuentros en Cúmprale al Perú aquí las micro pequeñas y medianas empresas promocionan sus negocios las pymes los pequeños medianos y micro empresarios necesitamos todos unirnos comprando un producto netamente peruano y te demostramos de forma dinámica y entretenida porque debes comprar productos peruanos triñas y concursos para ganar diversos premios gracias a nuestros emprendedores promovemos el consumo interno y así ayudamos a mejorar la economía de nuestro país esto es gamarra esto es gamarra lo nuestro tiene calidad y lo nuestro primero cómprale al Perú de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde solo por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores las exportaciones cayeron 25.8% los primeros 5 meses del año nosotros con mucho entusiasmo estamos promoviendo esos conceptos Juan y es una gran oportunidad poderlos difundir a través de tu programa por ello llegó Perú Alimentaria un programa especializado para abordar la problemática de la agroindustria ganadería acuicultura y otros sectores el sector agrario es considerado un sector esencial somos el espacio que tú necesitas para reactivarte presentamos todas las regiones del país aquí en Perú Alimentaria esta iniciativa es Ancestral Organic nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Ancestral Organic todos los sábados de 10 a 12 del mediodía por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores hoy más que nunca los emprendedores necesitan recuperar sus tiempos ser más productivos y reactivar su economía una movilidad moderna eficiente y segura es lo que necesitas trasládate con un vehículo apropiado con lo último en tecnología equipamiento adecuado y al mejor precio automotor te trae las mejores ofertas en automóviles buses sub y camiones para el sector construcción minero y agricultura encuentra las más fuertes maquinarias para potenciar tu trabajo todo esto y mucho más en su programa automotor el mejor vehículo con la información esto bajo la conducción de Luis Torero todos los domingos a las 9 de la mañana solo por PYME TV canal amigo de los emprendedores amigos estamos de nuevo aquí en Política Productiva y antes de pasar a conversar con nuestro siguiente invitado vamos a dar un repaso de cuáles son las prioridades en el ámbito político del presidente Francisco Sagasti vamos con el informe el presidente de la república Francisco Sagasti y la jefa del gabinete ministerial Violeta Bermúdez encabezaron una reunión de coordinación con los gobernadores regionales para abordar la lucha contra la pandemia la reactivación económica y la descentralización la cita llevado a cabo en palacio de gobierno contó con la presencia de los integrantes de la misión de observación electoral de la organización de estados americanos OEA que llegaron a la capital del Perú en el presente año durante la agenda el jefe de estado participó desde temprano en la edición número 27 de la cumbre del foro APEC que por única vez fue llevada a cabo de manera virtual esta cita contó con la participación de 21 economistas en el Asia Pacífico Sagasti Hotshausler priorizó la importancia de fomentar un crecimiento de calidad y buscar el equilibrio inclusivo sustentable innovador seguro y centrado en las personas también resaltó la prioridad para llevar a cabo cambios estructurales pensando en el futuro como la mejor en el acceso al crédito la tecnología y la capacitación de todos los agentes económicos destacando la necesidad de desarrollar un ecosistema empresarial local que fomente y recompense el emprendimiento la innovación y la sustentabilidad asimismo el nuevo mandatario participó en la ceremonia de reconocimiento como jefe supremo de las fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú yo me imagino el Perú recibiendo el bicentenario de la dependencia con un sentido de optimismo de tranquilidad con la pandemia si no totalmente desaparecida por lo menos manejada y teniendo bajo control con una economía que esté empezando a recuperarse y de señales bastante claras en la dirección de crecimiento económico inclusivo una determinación de las autoridades que sean elegidas en 2021 de reducir la desigualdad con un esquema de mediano y largo plazo un país que empiece a valorar sus recursos naturales y la protección del medio ambiente es decir tratar de introducir un cambio en la manera de ver nuestro país que puede ser una de las contribuciones que podríamos hacer y al mismo tiempo en algunas cosas específicas demostrar como usted ha dicho es un momento que las ideas pueden ponerse en práctica de una manera real efectiva en el corto plazo en algunos casos pero que demuestren que sí podemos salir de la situación tan crítica que nos hemos visto en los últimos meses posterior a ello otorgó entrevistas a medios nacionales e internacionales definitivamente una agenda bastante cargada bien el primer objetivo obviamente de este gobierno interino que preside el señor Francisco Sagasti es conducir con la mayor serenidad posible e imparcialidad obviamente los comicios del 2021 es garantizar que constitucionalmente se lleven a cabo estos comicios había un temor ciertamente fundado de que en el congreso se cocinaba pues una estrategia para aplazar algún tiempo más estas elecciones que estaban programadas por el 2021 y en ese punto pues le deseamos la mejor de las suertes al presidente Francisco Sagasti entre otras cosas que Sagasti ha autorizado en este tiempo está pues el endeudamiento de bonos soberanos del estado peruano a 100 años él había comentado a mi emprendedor permítanme compartirle esta noticia él había comentado a la prensa internacional que debido al altísimo déficit fiscal que ha heredado su gobierno después del Martín Vizcarre después de Pedro Pablo Kuczynski lo ideal era endeudarse y en una pues en una situación de crisis en una coyuntura tan difícil como la que nos encontramos pues este era de suponerse que se iba a endeudar pero de manera indirecta vendiendo bonos soberanos ya más adelante vamos a conversar con un especialista en economía para que nos explique qué implicancias o sea para que nos explique cómo es el mecanismo de endeudamiento público a través de bonos soberanos ¿ok? vamos a ir a un corte comercial pero antes vamos a darle cuenta de una mención de una de las empresas que creen en política productiva empieza tu mejor día con el mejor sabor de Bake Brothers que nace para complacer tus antojos de manera increíble con unos precios de locura con empanadas artesanales tortas catering brownies pasteles veganos entre otros ubiquen a esta marca en Instagram y Facebook como bakebrothers.pe y reliencen sus pedidos al número 912 944 096 y en la página web apúntenla www.bakebrothers.pe también pueden acercarse a la tienda física ubicada en los cedros de Villa Los Horizontes 820 en Chorrillos Bake Brothers horneamos con amor muchísimas gracias amigos de Bake Brothers nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial pero no se muevan porque venimos con nuestro invitado el señor Francisco Descanseco precandidato presidencial de Perú Nación no se muevan PYME TV promueve consumo en las MIPIMES mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios mercados restaurantes o tiendas compra lo que tus amigos y tu país producen si tu amigo tiene una microempresa cómprale si vende ropa o calzado cómprale si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante cómprale si tiene un spa una clínica dental tienda de abarrotes produce café crea artesanías sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos cómprale si es contador abogado arquitecto administrador o ingeniero ven y que te asesore la próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería restaurante o tienda de servicios acuérdate de tu amigo de tu hermano primo tío o vecino que también se dedican al mismo rubro y que siempre te brindan un buen servicio en su mayoría lo recaudado por las grandes corporaciones sale del país pero cuando compras al emprendedor de una micro pequeña o mediana empresa los ayudas a ellos y a más de 12 millones de peruanos que dependen de ese trabajo todos ganamos y aportamos a nuestra economía apoyemos a las MIPIMES del Perú PYME TV canal amigo de los emprendedores promueve el consumo de la producción nacional hola que tal amigos soy Víctor J. Pink y me encuentro aquí en PYME TV en el programa 100% talento peruano donde tu podrás ser el artista y por supuesto demostrar tu talento a nivel nacional como estas mi querido Paul Gastelo quiero que me regales un pedacito de una canción por favor cuatro forman y digo que gusto tenerlo muchachos dios mio no la que estoy indeciso Fiorella tu te dices por favor te espero todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y solo aquí en PYME TV canal amigo de los emprendedores la pandemia nos puso un gran reto el confinamiento social detuvo nuestro trabajo pero no la fe para levantarnos solo fue una pausa un paréntesis obligado nuestro espíritu emprendedor nunca se detuvo porque aquí estamos dispuestos a lucharla apuesta por mi el Perú es más grande que sus problemas Jorge Basadre resurge Perú para ayudarte en esa búsqueda y realizar un análisis completo del sector vivienda llega Construyamos Perú un programa especializado en reactivar el sector inmobiliario toda la información y las mejores propuestas del mercado solo aquí por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores los mejores productos del mercado nacional los encuentros en Cómprale al Perú aquí las micro pequeñas y medianas empresas promocionan sus negocios las pymes los pequeños medianos y micro empresarios necesitamos todos unirnos comprando un producto netamente peruano y te demostramos de forma dinámica y entretenida ¿Por qué debes comprar productos peruanos? Trillas y concursos para ganar diversos premios gracias a nuestros emprendedores promovemos el consumo interno y así ayudamos a mejorar la economía de nuestro país esto es gamarra esto es gamarra lo nuestro tiene calidad y lo nuestro primero Cómprale al Perú de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde solo por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores las exportaciones cayeron 25.8% los primeros 5 meses del año nosotros con mucho entusiasmo estamos promoviendo esos conceptos Juan y es una gran oportunidad poderlos difundir a través de este programa por ello llegó Perú Alimentaria un programa especializado para abordar la problemática de la agroindustria ganadería acuicultura y otros sectores el sector agrario es considerado un sector esencial somos el espacio que tú necesitas para reactivarte presentamos todas las regiones del país aquí en Perú Alimentaria esta iniciativa es Ancestral Organic nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Ancestral Organic todos los sábados de 10 a 12 del mediodía por la señal de PYME TV canal amigo de los emprendedores hoy más que nunca los emprendedores necesitan recuperar sus tiempos ser más productivos y reactivar su economía una movilidad moderna eficiente y segura es lo que necesitas trasládate con un vehículo apropiado con lo último en tecnología equipamiento adecuado y al mejor precio automotor te trae las mejores ofertas en automóviles buses sub y camiones para el sector construcción minero y agricultura encuentra las más fuertes maquinarias para potenciar tu trabajo todo esto y mucho más en su programa automotor el mejor vehículo con la información esto bajo la conducción de Luis Torero todos los domingos a las 9 de la mañana solo por PYME TV canal amigo de los emprendedores PYME TV promueve consumo en las MIPIMAS mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios mercados restaurantes o tiendas compra lo que tus amigos y tu país producen si tu amigo tiene una microempresa cómprale si vende ropa o calzado cómprale si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante cómprale si tiene un spa una clínica dental tienda de abarrotes produce café crea artesanías sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos cómprale si es contador abogado arquitecto administrador o ingeniero ven y que te asesore la próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería restaurante o tienda de servicios acuérdate de tu amigo de tu hermano primo tío o vecino que también esta vez ya al último bloque de política productiva Y bueno, antes de pasar a conversar con nuestro siguiente invitado, queremos conversar con ustedes, amigos emprendedores, acerca del anuncio de la ministra de salud, Pilar Mazzetti, quien dice que en el mejor escenario para el año 2021 se tendrán vacunados a 24 millones de personas. La primera dosis, como ustedes ya saben, diversos laboratorios internacionales ya han hecho tratos con el Estado peruano para vender las vacunas anti-COVID, las tan esperadas vacunas anti-COVID que inmunizarán a la población. Ahora, uno de los obstáculos al que se enfrenta la administración pública del Sistema Nacional de Salud para poder inmunizar a toda la población es la cadena de frío. Pero estas vacunas, estas dosis de vacuna que se venderán en el Perú en el futuro, deben estar guardadas bajo refrigeración a menos 100 grados bajo cero. Y en el Perú no hay una infraestructura de frío adecuada para poder, por ejemplo, enviar estas dosis al Perú profundo, a Huancayo, a Huánuco, a Cerro de Pazco, a Huancuabilica. Todo eso debe ser trabajado, coordinado con las autoridades. Bien, ya está conectado nuestro siguiente invitado, el señor Francisco Díez Canseco, precandidato presidencial por Perú Nación. Señor Díez Canseco, buenas noches, bienvenido a Política Productiva. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptarla, señor Francisco Díez Canseco. Dígame, le quiero hacer una pregunta sencilla, pero de repente no es fácil de responder. ¿De qué manera Perú Nación puede ayudar al Perú a salir de las crisis, primero la sanitaria y después la económica, le digo esto porque esa es la principal preocupación del pueblo peruano, salir de estas dos crisis? ¿De qué manera o cuáles son las propuestas que Perú Nación tiene para poder salir de este problema, señor Francisco Díez Canseco? Mire, como usted lo señala, no es una pregunta de fácil respuesta, pero la obligación de quienes queremos, como es nuestro caso, llegar al poder es ir con las respuestas. Se va a una carrera electoral, no para la satisfacción personal de ganarla o para publicitarse, se va a una carrera electoral responsablemente, que es el caso de nuestro partido, que es un partido institucional, para llegar al poder con el objeto de poner en práctica nuestro plan de gobierno, que tiene 180 puntos y que va a ser presentado en los próximos días, pero dentro del cual hay un plan de emergencia, que nosotros vamos a ponerlo también en su oportunidad, pues yo le puedo ir adelantando. Básica y esencialmente, nosotros estamos planteando dentro del plan de emergencia tres puntos centrales. Uno, en el caso de la emergencia sanitaria, se tiene que priorizar la atención de primer nivel, y está totalmente desatendida en este momento. Y a ese efecto se requiere hacer un inventario, una auditoría general de la salud en Perú, para ver qué es lo que vamos a recibir. No se puede tomar medidas sin saber cuál es la situación real, existente, y que ojalá que el gobierno del presidente Zagasti deje una situación mejorada. Dentro de ese contexto, priorizaremos la atención de primer nivel, que está sumamente desatendida, y ciertamente vamos a tomar medidas para terminar con la corrupción existente en muchos estamentos secundarios de salud, y para poner ahí gente deficiente. Y por cierto, vamos a priorizar la inversión en salud pública, a través de la construcción de postas médicas y hospitales que son tan necesarios en el país. Por otro lado, ya para entonces esperamos que estén caminando las vacunas, y evidentemente, si se va a utilizar esta vacuna que requiere estar en un frío profundo, hay que extender en la red de salud la posibilidad de equipos de enfriamiento que vayan a ver con la demanda de vacunas que es de carácter nacional. En el otro punto, que es la economía, nosotros estamos planteando dos cosas esenciales. Número uno, priorizar la atención a la agricultura. Hoy día, estamos en plena siembra grande de la sierra. Para octubre del año entrante, cuando entremos, como espero, el 29 de julio o el 28 de julio, a asumir el poder, hay todavía tiempo para hacer algo que no se está haciendo en esta oportunidad. Número uno, financiar la campaña grande de la sierra. En el Perú hay 2.300.000 pequeños agricultores, la mayor parte de los cuales están en la sierra del Perú. La idea es que reciban el financiamiento que no están recibiendo actualmente del agrobanco, que tiene un fondeo de 610 millones de soles y solamente ha colocado 42 millones. Hay que darles la mano con tasas competitivas, no tasas del 30%, y por cierto, distribuir semillas certificadas, dar asistencia técnica, y vamos a crear el gran sistema de ferias nacionales de productores que va a permitir que los productos lleguen beneficiando en los precios tanto a los productores como a los consumidores, para que no ocurra lo que pasa ahora, que en Tacna se pagan 10 centavos por el kilo de cebolla en el campo y en Huancabélica 10 centavos por el kilo de papa en el campo. Priorizaremos inmediatamente la agricultura. Señor Descanseco, la siguiente pregunta que le quiero hacer es con respecto al tema de la pandemia. Hoy día, antes de iniciar la conversación con usted, estábamos dándole cuenta acá a los emprendedores que nos están viendo de que la ministra Pilar Mazzetti tiene como objetivo vacunar a 24 millones de personas en el 2021. Ustedes tienen, me gustaría que nos cuente qué es lo que tiene planificado Perú Nación de llegar a la presidencia o al poder con respecto al tema sanitario, qué es lo que más le importa, porque la vida de las personas es lo más importante, señor. Sí, la vida de las personas es importantísima, pero luego también es muy importante ver de qué van a vivir, ¿no le parece? Claro, pero con respecto al tema sanitario, ¿algunas cosas puntuales, algunas propuestas principales que usted tenga con respecto a este tema? Bueno, como le dije, primero que nada es el inventario, para ver qué es lo que nos va a dejar el gobierno saliente, el presidente Zagasti. En segundo lugar, sobre la base de ese inventario, priorizar la atención de primer nivel está completamente desatendida hoy día en Perú. En tercer lugar, tenemos que erradicar la corrupción existente existente en los niveles de salud del Perú, evidenciada en los testimonios que tenemos de Luz Rivera, ex directora regional de salud de Pasco, que es miembro de nuestro plan de gobierno, de Carol Tomasco, doctora que está en el frente del COVID-19 de la mañana de triunfo, y donde pone en evidencia, además de la corrupción, la ineficiencia del manejo. Ahí hay que cambiar gente, hay que iniciar una política muy enérgica para erradicar a los corruptos y poner gente debidamente capacitada y que tenga una moral a toda prueba. Es un tema de personas la atención que hay el día de hoy. Finalmente, la distribución de vacunas es otro tema central que va a depender, por supuesto, de la vacuna que se compre. Yo estoy de acuerdo con la doctora Mazzetti, ojalá que las vacunas se puedan distribuir a 24 millones de peruanos. Lo veo dudoso por la priorización que los grandes centros de poder van a darse a sí mismos con sus propias vacunas. Pero, por otro lado, también hay que considerar que hasta donde se sabe, la vacuna no es eterna. Va a servir por cinco o seis meses. Entonces, se trata de colocar vacunas y tener un stock para volver a colocar y seguir adelante con este procedimiento mientras sea necesario. Y para eso se requiere, por un lado, de recursos económicos que van a estar muy disminuidos para julio del año entrante, como ya lo ha anunciado el presidente Zagasti. Y, por otro lado, vamos a necesitar que haya crédito de quienes nos lo puedan dar a través de la emisión de bonos soberanos o de las propias empresas que fabrican las vacunas. Señor Díaz Canseco, dígame, el público, el grueso del público de PYME TV, el canal Amigo de los Emprendedores, son micro, pequeños y medianos empresarios. En estos momentos, quiero que, por favor, se dirija a usted hacia ellos y les dé sus propuestas, les explique qué es lo que usted les propone para que voten por usted si es que se llegara a consolidar su candidatura presidencial este 11 de abril. ¿Qué le dice a los micro, pequeños y medianos empresarios? Bueno, hay varias cosas dentro de la propuesta nuestra, ¿no? En primer lugar, la ley por la cual las PYMEs tienen prioridad en las adquisiciones por parte del Estado, en un 40% de estas, todos sabemos que no se cumple. No solamente vamos a hacerla cumplir, sino que vamos a ampliar ese 40% a un 60%. En segundo lugar, vamos a dar asistencia técnica para que muchas PYMEs, microempresas y pequeñas empresas puedan acceder a este beneficio porque hoy día no pueden hacerlo porque no están capacitadas para hacerlo. Falta ese apoyo. Apoyo para que se puedan consorciar y asesoría técnica también para que puedan comenzar a exportar. Yo soy exportador, yo soy un emprendedor exportador que inició el primer proyecto de Quinoa Orgánica en el Perú en Puno hace casi 40 años y sigo trabajando 18 horas diarias en mi empresa de Quinoa y de otros productos andinos. De manera que conozco muy bien la problemática y personalmente puedo dirigir una operación destinada a incrementar el potencial de nuestras PYMEs. También creemos nosotros que hay que reducir las tasas de interés. El spread, que es la distancia que hay entre lo que pagan los bancos a los ahorristas y lo que cobran a los usuarios, es el segundo en América Latina en el Perú. Es altísimo. Se cobran tasas muy altas y la forma de reducirlas dentro del criterio de una economía de libre mercado que hoy día no existe en el Perú porque lo que hay es una economía mercantilista. El crédito está manejado por un oligopolio de cuatro bancos que manejan el 80% de las colocaciones. Es crear una competencia real. A ese efecto vamos a convertir a COFIBE en un banco de primer piso que va a salir a trabajar con tasas competitivas. No esas del 25, 30 o 40% que se les cobran las PINES. Y por otro lado vamos también a ampliar el espectro de influencia del Banco de la Nación que hoy día solamente está haciendo préstamos a los empleados del Estado. Son dos bancos al servicio de todos los peruanos y vamos a ponernos al servicio de todos los peruanos para romper el oligopolio. No creemos que un oligopolio de esta naturaleza convenga romperlo por imposición desde arriba, sino con libre competencia, ampliando también el espectro de bancos extranjeros que puedan entrar al Perú para facilitarles el ingreso y de esta manera generar una competencia real que reduzca las tasas de interés para las PINES y para todos los peruanos. Ok. Muchísimas gracias, señor Francisco Díaz Canseco por haber compartido su tiempo aquí en Política Productiva. Ha sido un placer poder escucharlo. Muchas gracias. A usted más bien muy agradecido. Cuídese y de mucho corazón vive en Perú. Ok, señor Francisco Díaz Canseco. Muchísimas gracias. Él es precandidato presidencial por el Partido Político Perú-Nación. Bien, amigos, ya no hay tiempo para más. Se ha terminado el programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les ruego que por favor vayan a Facebook y compartan y den like el programa para que más personas puedan saber más de Política Productiva. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y conmigo no hay más tiempo. Hasta mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.